qué tal amigos bienvenidos y ahora les traigo un vídeo tutorial a cómo bloquear aquellas personas que nos están marcando aquellas personas que quieren promocionarnos algo ya sea internet o ya sea que nos quieran cobrar no sé cada quien depende la ocasión en que esas personas están marque y marque y no saben cómo bloquear su número no saben cómo bloquear a que no te envíen mensajes en este tutorial vamos a aprender cómo bloquear a esas personas a esos números telefónicos que no sabemos ni de dónde vienen ni sabemos qué personas son y te están marcando y marcando yo por ejemplo en mi caso les platico una pequeña pequeña información tengo un número que me está marcando me está marcando y lo malo es que me marca cuando estoy trabajando y la verdad yo contesto las llamadas contesto las llamadas siempre y cuando me agarren fuera del trabajo más que nada cuando estoy en mis horas de descanso y eso pero van a poder bloquearlo directamente desde la aplicación contactos como pueden ver aquí en la pantalla principal tengo la aplicación contactos y la aplicación que es este registro de llamadas y lo demás vamos a ir a lo que es llamadas en este vídeo vamos a bloquear a una a un número que lo está marcando creo que es para promocionarme alguna tarjeta de crédito no sé pero lo vamos a bloquear que vamos a hacer estando aquí en el registro de llamadas lo único que vamos a hacer es presionar el número por ejemplo yo le voy a presionar el número y me va a aparecer estas opciones dice copiar nuevo número editar número antes de llamar o bloquear el número en esta ocasión vamos a bloquear el número que vamos a hacer le presionamos y ahí te dice dice ya no recibirás llamadas mensajes de texto de este número eso ya depende de cada quien si esa persona es muy enfadosa más que nada las personas enfadosas como les digo que te llaman para cobrar ofrecer internet ofrecerte una tarjeta de crédito no sé eso ya depende de cada quien yo por ejemplo en este caso voy a bloquear este número porque me está marcando y marcando y yo devuelvo la llamada y como si entra y nadie me contesta lo voy a bloquear como pueden ver aquí vamos a bloquear este número este es en el en el caso de el registro de llamadas y eso pero para bloquear directamente desde los contactos por ejemplo si ustedes ya no quieren saber nada de esa persona y lo tienen registrado en su en su aplicación contactos vamos a ir a la aplicación contactos que vamos a hacer en la aplicación contactos más que nada este por ejemplo aquí yo voy a bloquear un número cualquiera vamos a poner cualquier número esto es nada más un ejemplo le van a presionar aquí en contactos en cualquier nombre de contacto que tengan y no quieren saber nada de esa persona no quieren que lo llame no quiere que le manden un mensaje no sé ya sea un obvio la amante lo que sea es nomás es un ejemplo no no es para que se molesten verdad pero vamos a presionar aquí por ejemplo en el contacto comida que van a hacer en ese en ese caso van a presionar presionamos no 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 es presionar vamos a presionar una sola vez y nos aparece esta ventana en esta ventana vamos a tener presionado el número y nos va a aparecer este que si queremos copiar a portapapeles le vamos a dar en copiar ya que copiamos es todo lo que lo que tenemos que hacer ahora vamos a ir a la sección en estos tres puntitos donde está la lupita está en esos tres puntitos le vamos a presionar en los tres puntitos que aparecen ahí y me salen varias opciones dice números bloqueados nos vamos a ir a números números bloqueados por ejemplo aquí tengo el número que agregue hace ratos en la aplicación de registro de llamada las personas que te llaman y no contestas sea ahí aparece todo por ejemplo yo tengo este número que bloqueamos apenas por ejemplo aquí en la aplicación contactos donde tienen todos los contactos aguardados nos vamos a agregar un número como pueden ver en el en el caso de que cuando presionamos el número nos apareció las opciones si lo queríamos copiar tenemos que copiar ese número y venimos aquí y mantenemos presionado y nos aparece la opción pegar que vamos a presionamos la opción pegar y automáticamente aparece el número que copiamos del contacto y le damos bloquear y automáticamente el número se ha bloqueado esa persona ya no te va a llamar o sea te va a llamar pero la llamada no va a entrar va a aparecer bloqueada y en el caso de que quieran saber algo de esa persona todavía como pueden ver aquí me aparecen dos opciones 2x y le presionamos a x dice quieres desbloquear el y nos aparece el número de la persona que queremos desbloquear queremos saber algo de esa persona no sé ya ya es hora que nos marquen o x cosa como les digo cada quien con su caso en el caso mío lo voy a desbloquear y así de fácil así de fácil van a poder este bloquear cualquier número y también van a poder desbloquearlo como pueden ver pueden hacerlo desde contactos lo pueden hacer desde el registro de llamada y sería todo por mi parte no olviden suscribirse al canal dejar un enorme like esto me ayuda muchísimo me levanta el ánimo a seguir subiendo más videos como esto compartan el video con amigos familiares para que llegue a más personas y para que esas personas que te están llamando a cada rato queden definitivamente bloqueadas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!